¿Qué es lo que pasa Fischers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fischers ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fischers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca del equilibrio perfecto mediante un acuario plantado o un acuario con plantas en realidad Ya sabemos que un acuario plantado va más a la tendencia de lo que es el acuario holandés Para la gente que no sepa un poco qué significa un acuario holandés es un acuario con muchas, muchas, muchas plantas, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, yo tengo un acuario con plantas No es un acuario plantado ya que no tengo precisamente un acuario con tantas plantas Por supuesto que lo que se busca es que en algún instante del tiempo este acuario llegue a estar muy plantado pero bueno, eso lleva un proceso de algunos meses, incluso algunos años para que se pueda llegar a ver precisamente más que yo tengo golfis Pero bueno, el equilibrio es algo que buscamos precisamente en un acuario para que precisamente los peces estén contentos Creo que mediante un acuario plantado se puede llegar a dar ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa en un acuario? Precisamente lo vamos a mencionar aquí Así que quédate hasta el final porque va a ser un video que seguramente hará que tus peces se sientan mejor Acuario plantado, el equilibrio perfecto para un acuario Aquí en tu canal Char Fishers Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es el Pedecito Shop Recuerda que tenemos todos para tus acuarios plantados Filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios Todo lo que necesitas para que tus acuarios estén en excelentes condiciones lo tenemos nosotros Recuerda que hacemos envíos a toda la república de entregas personales NKTP Solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla o mandarnos un WhatsApp y hacer tu pedido Recuerda, somos los mejores El pececito Shop Muy bien Fisher, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades El equilibrio, sin lugar a dudas es lo que se busca en todo acuario que únicamente quizás se tuviera que rellenar el acuario y que el acuario fuera autosuficiente Esto suele ser algo más común dentro de un acuario marino pero bueno, no nos vamos a meter más a detalle por qué pasa en el marino y no es tan común en el acuario de agua dulce pero bueno, entre tantas otras cosas regularmente esto suele llevarse a los excesos que nos da el ciclado de un acuario Sabemos que al final de cuentas dentro de lo que llega a soltar más un acuario cuando está realmente bien son nitratos y es entonces cuando hacemos cambios parciales de agua Prácticamente el tener nitratos en el acuario es bueno porque eso quiere decir que tenemos las suficientes bacterias para hacer de amonio a nitritos y de nitritos a nitratos y precisamente al tener más nitratos pues quiere decir que el proceso de ciclado lo estamos haciendo correctamente aunque también debemos de decir que un acuario con nitratos altos tarde que temprano afectará el acuario Hace poco fui al evento del Baron Fest donde precisamente se nos volvió a recordar que hay acuarios principalmente de Goldfish en ese caso pues porque es el pez que se va a hablar donde tenemos muchísimas partes por millón puedes hacer inclusive un cambio parcial del 60-70% rellenas, vuelves a hacer y quizá incluso aumentó esa parte de nitratos hay que ver también cómo se puede llegar a hacer pero bueno hay algo que se llama filtración anóxica que tampoco es el punto en esta ocasión que vamos a hablar lo que sí te vamos a decir es entonces cuando entran las plantas en un acuario precisamente buscar el equilibrio y que nuestros peces estén mejor ¿Cómo es que afecta más bien o cómo beneficia el hecho de que nosotros pongamos plantas en un acuario? a continuación te lo voy a explicar entonces mis queridos Fischer entran las plantas en el acuario ¿Cuáles son los beneficios más importantes de tener un acuario con plantas o un acuario plantado? bueno principalmente que una de las cosas que más se llegan a comer las plantas en un acuario son los nitratos ¿vale? es un alimento que las plantas comerán muchísimo y es decir mientras más plantas lleguemos a tener pues menos nitratos habrá en el acuario por supuesto no es lo mismo tener 5 goldfish a tener 5 peces guppies tampoco es lo mismo tener un acuario de 500 litros a tener un acuario de 6 litros dependerá de muchas cosas pero mientras más peces tengan el acuario lo ideal sería buscar más plantas en ese acuario para que precisamente el tema del nitrato sea lo menos posible con esto Charles evitaré hacer cambios parciales de agua si es un acuario de agua dulce obviamente es un acuario de agua dulce pues estamos hablando en esta ocasión lo vas a hacer mi querido Fischer pero quizá ya no tan constante quizá ya no lo hagas cada 8 días quizá lo hagas cada 10 días cada 15 días todo va a depender por supuesto del tamaño de ese acuario y de muchas circunstancias pero lo que si vas a hacer es que precisamente esos cambios de agua no sean tan constantes y como buscamos el equilibrio mientras menos le muevas a un acuario es mejor en esos casos otra de las grandes ventajas para el equilibrio que estamos buscando dentro de un acuario sin lugar a dudas es el tema de la oxigenación ¿cuántas veces hemos visto que bloquean los peces que se va la luz y bueno con el tema de la fotosíntesis precisamente la planta adquiere dióxido de carbono y libera oxígeno que precisamente lo vamos a necesitar dentro de este acuario y es precisamente algo bueno porque eso hará que precisamente los peces dejen de bloquear y precisamente tengan un sistema mejor se sabe mediante estudios que cuando un pez tiene el suficiente oxígeno dentro de un acuario esta es una de las tantas razones para que un pez llegue a tener más años y mejor calidad de vida esto es lógico ¿vale? entonces mientras más oxígeno haya en el acuario es mejor también por supuesto debemos de tener un equilibrio ya que también el exceso de oxígeno hace mal pero bueno estamos hablando de buscar el equilibrio y de ver precisamente este tipo de cosas pero sin lugar a dudas el tema de mayor oxígeno y de menores nitratos en el acuario son dos ventajas que tenemos al tener plantas en un acuario y buscar ese equilibrio otro beneficio adicional que nos dan el tema de las plantas es un refugio natural de un pez sabemos que algunas veces los peces están estresados sabemos que algunas veces los peces quieren llegarse a aliviar y tener sus alevines y es una parte donde lo pueden llegar a tener simplemente quieren descansar en él como por ejemplo un pez beta es muy común que descanse sobre una planta y entonces esto precisamente ayudará a que los peces estén más relajados en un acuario el estrés es algo que buscamos evitar a toda costa y precisamente tener un acuario plantado es lo que se puede llegar a hacer hace algunos años para las personas que tienen viendo el canal ya desde hace más de 5 años yo tenía un acuario plantado donde prácticamente la mitad para atrás estaba plantado y la mitad para el frente no y tenía yo inclusive un pez beta que me duró un par de años o inclusive un poquito más y la verdad es que siempre lo vi muy tranquilo a pesar de que había peces escalares neones otro tipo de peces en ese acuario pero él estaba en su refugio estaba en su lugar y cuando le echaba de comer salía comía y se volvía a meter vale precisamente eso es lo que buscamos la tranquilidad en un pez y precisamente las plantas nos lo pueden llegar a dar y también por último porque no hay que decirlo el tema de lo visual también nos aumenta y se ve mejor un acuario plantado cuando un acuario no lo está lo que llamamos acuario desnudo precisamente un acuario plantado será más vistoso no únicamente para el tema del aquascaping sino para un acuario en general también nosotros cuando lo estemos mirando porque obviamente es un método de relajación que usamos los humanos muy comúnmente también nos será más común llegarlo a tener hay algunas desventajas sin lugar a dudas siempre habrá desventajas que es más costoso el mantenimiento estarlo observando hay muchas cosas pero creo que al final del día los beneficios versus los perjuicios son mayores y precisamente son algunas formas en las cuales nos puede ayudar a tener un equilibrio perfecto y que nuestros peces duren largo tiempo en el acuario y bueno Fischer hasta aquí este video espero realmente que les haya gustado la verdad aprendimos muchísimas cosas aprendimos el tema del equilibrio que es algo que siempre se busca tener que es más fácil llegar a tener en un acuario marino pero precisamente el tema de las plantas nos ayudará muchísimo a encontrar ese equilibrio que tanto buscamos en los acuarios evitaremos más cambios parciales de agua evitaremos el estrés y también nos ayudará mucho el tema visual de lo que tenemos en nuestros acuarios ahí abajo en la agenda de comentarios te voy a pedir de favor que me pongas si tienes un acuario plantado si nunca lo has llegado a tener o inclusive si se me llegó a pasar algún punto me encantaría que lo pudieras compartir ahí abajo en la comunidad de Chalfisher para que todos nos lleguemos a beneficiar déjame te digo que tengo mi canal de youtube el lago B de los acuarios donde hago montajes con el aqua team ahí abajo en la descripción te voy a dejar el link también ahí abajo te voy a dejar en la descripción el link de mi página de facebook donde hago resúmenes a la semana hago videos en exclusiva por favor no te los vayas a perder y también por favor no te pierdas mi nueva página de tiktok donde hago videos chistosos o cuando voy a grabar precisamente algún video saco un pequeño video para que tú sepas antes que nadie que vea en el canal insisto en la descripción te voy a dejar el link tampoco te pierdas mis fotos más exclusivas de charfisher en instagram si no lo encuentras como char fischer en la descripción te voy a dejar el link para que no te lo vayas a perder un video que sin lugar a dudas esperemos pueda llegar a alargar el tiempo de vida nuestros peces que la calidad sea lo mejor y que principalmente disfrutemos más de nuestro acuario cuídense mucho fishers seguimos en contacto y recuerden cada acuario es un mundo nos vemos pececitos con los plantados y bueno fishers hasta aquí este video espero realmente les haya gustado denle like suscribanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones sí ¡ya la vemos!